Cinco años de clientes satisfechos con la garantía y el respaldo de Agromaquinaria Los Andes Aquí en la Diagonal Santander con lo mejor en la maquinaria agroforestal, la número uno, Usbarra Repuestos originales, servicio técnico especializado a cargo de nuestro ingeniero mecánico Jesús Por Capacitado en las mejores universidades al servicio de la clientela de Agromaquinaria Los Andes Aquí en la Diagonal Santander, la número uno, Usbarra Agromaquinaria Los Andes, líder en la ciudad de Cúcuta, claro que sí Cinco años, el quinto aniversario lo estamos celebrando con todos nuestros clientes Le regalamos una fumigadora de espalda dos tiempos con lanza para que pueda llevarla por la compra de su guadañadora 143 R2 Lleve gratis la fumigadora de espalda, agromó su fumigadora de espalda dos tiempos con lanza Se la damos de obsequio con la compra de su guadañadora 143 R2 Aquí en Agromaquinaria Los Andes, líder en la ciudad de Cúcuta, celebrando cinco años El quinto aniversario de buen servicio, el quinto aniversario de clientes satisfechos Porque Agromaquinaria Los Andes responde, cinco años de garantía, de respaldo Garantizando la inversión de todos sus clientes Agromaquinaria Los Andes, Agromaquinaria Los Andes Aquí en la Diagonal Santander, agregando valor al agro ¡Oh! 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 ¡Oh!